¡MÚSICA! ¡Señores, señores! Bienvenidos al mejor programa del mundo mundial que es Guerra de Chistes. Este sí es el mejor programa del mundo mundial, porque fíjense, les voy a contar una historia de esa palabra. El mundo mundial. En la etapa pasada de Guerra de Chistes nosotros inventamos ese mundo mundial. ¡Ya lo traen en todos los programas! ¡Ya todo mundo dice! Este es el mejor programa del mundo mundial. No se roben las cosas. ¿Están viendo que en la calle te roban y te roban, también se roban las palabras? ¿Y le salió así el pinche pedo? ¿Sí o no? ¡A huevo! ¡Me salió el barrio! Hoy tenemos a dos invitadasos, pero una es una chingona y el otro es un chingón. Pues aquí puro chingones. Pero bueno, vamos a recibir primero a esta hermosa mujer que nos ha representado en todo el mundo mundial. Es una chingona y quiero que toda la bola de cabrones que están aquí, aplaudan fuerte. Vamos a darle un fuerte aplauso. ¡A la Barbie Juárez! ¡A la Barbie Juárez! ¿Cómo estás? ¡Bienvenida, bienvenida! ¡A la paz! Oye, hace mucho... ¡Ey, cuidado cabrones! ¿Eh? ¿Tú eres casada, Barbie? No, desde Dios. Los pinches dioses están conmigo, güey Yo soltero, güey Ando buscando una que sí me resista a los putas No, 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 no Eso, eso, eso Porque luego me inventan mamadas en las revistas ¿Cómo estás? Feliz y contento Yo siempre viéndote, la verdad Mira, yo soy bien pinche mexicanote La neta, la neta Yo amo a mi país Y cuando un mexicano nos representa Mira, si tuvieras yo Mira, si tú tuvieras Ripley hasta te daba una chupada No, no, no No, 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 tú relájate Hace cuenta que así como tú das chingadazos Nosotros echamos espalda Entonces igual, cuéntame Que ya vas a volver a pelear Ay, la neta santa Sí, sí, tenemos pelea el 11 de agosto Nos estamos preparando muy fuerte Es la quinta defensa de mi título Y es previa a una pelea que yo creo que todo México espera Y no nada más México, o sea En lo que es el boxeo femenil En el mundo El mundo la espera del boxeo femenil Porque es contra una de las grandes peleadoras mexicanas también Jackie Nava Ajá Y pues su servidora Realmente Somos de la... Empezamos casi ahí Al... No, sí está bien bizcocho Güey, no mames La neta sí, güey Porque luego... Luego volteas en la calle Y dices bizcocho, güey Y dices No, dije bizcocho No, pan de muertos No, mames Luego hay bien unas bien culeras Pero bueno Pero no, tú sí estás bien bizcocho Ay, que hay que cuidarse Hay que... Bueno, digo Soy boxeadora Pero pues hay que... Hay que esternos cuidando La verdad que... Neta, no eres casada No No ¿Y tienes macho? No ¿Y no quisieras tener macho? Porque yo ando en búsqueda Yo ando en búsqueda De algo así como tú Pásame tus solicitudes Platicamos No, mames Tengo una pinche fila No Si toda la bola de cabrones Que están aquí, güey No mames Toda la bola de culeros Están diciéndome Esta sí te lo regresa ¿Verdad que sí? Pinche barbitas de mechas Oiga, señores, señores Ha llegado la hora Como dirían ¿Te acuerdas de la carabina de Ambroso? O tampoco Sí, no, sí Ya llegó la hora chingüengüenchona La hora cuchicuchi Como diría ¿Quién decía eso? El Beto, el boticario Venga, en paz Descanse, mi chingón, güey Nomás vamos a recibir Con un fuerte aplauso A mi hermano Ídolo de multitudes ¡Chupocito! ¡Chupocito! Creo que se perdió ¿Me pueden abrir? Ay, ya Es que estaba cerrado ¡Pero el aplauso, chupocito! ¡Pero el aplauso! ¡Pero el aplauso! ¡Ah, por corazón! ¿Qué pasó, mi chavo? Pues aquí andamos Aquí Oye, ¿por qué estás sola? ¿Cómo estás, animal? Pues muy bien, muy bien ¡Trufando, cabrón! Pues bendito Dios Gracias a Dios Oye, güey, ¿no te había visto En unos tiempos? Devuélveme a chupocito Hijo de tu chaval ¿Quién te comió a chupocito? Hijo de tu chaval Me lo comí ¿Qué te pasó? No, pues Sí, pues Ya como carne Ya, ya cobro Ya, ya cobro Sí, güey Qué bueno, qué bueno Qué bueno Porque ahora sí está en buenas manos Antes le robaban todo su dinero Solo Al chile Suéltala, ¿qué? Pues sí Fíjese que me han Te... Ay, al chile No, vengo bien simple Vengo bien simple Gracias, mi vida Con una campeona Y con él ¿Cómo te ha ido, güey? Muy bien Bendito Dios Gracias Pues ahí estamos trabajando Duro, duro, duro Y pues Dios siempre pone Este... Pues buenas cosas en la vida ¿Cierto? Mira lo que me puso a mí a cada dos cosas Exacto Mira lo que me puso a mí a cada dos Sí, bendito Dios Bendito Dios No, ay, qué chido Imagínate inventar Porque No hay chistes de boxeadores Chistes de... No, no los hay No es que los respetamos mucho Porque luego no los van a poner en la madre A ver, ¿por qué, santo? ¿Por qué? ¿Por qué no hay? ¿Se pueden hacer? Sí, lo que pasa es que El chiste se puede modificar Mira, por ejemplo Están dos boxeadores Después de aventarse un tiro Va ¿No? Ahí están los boxeadores En el vapor Ah, oye, qué cobre, ¿no? Uno era acá como de... Del Estado de México Saludo a toda la banda Del Estado de México De Catepegnes A toda la banda Cuacargo Cuacargo Estapaluca Toda la banda Entonces uno de los boxeadores Era cabarro ¿No? Solo Agüevo, güey Entonces de repente estaban ahí Y a uno se le cae el jabón Pensaba que era machín Sí Entonces agarra y se agacha por el jabón Y de repente ¡Ay! ¡Ay! ¡No mames! Era el huevo Porque era del... Era acá De acá ¡Sale, valedor! ¡No mames! Y el otro, güey ¿Qué, puto? ¿Qué? Pinche, boxeador, culero ¿Qué? No, pues no mames ¿Cómo que qué? ¿Me la metiste? ¿Yo? No, carnal Yo no ¿Cómo no, cabrón? Si ya sentí como se me abrieron los pliegues, güey No mames ¿Yo? No, sí, cómo no Al chile ya está cuatro huevos Me veo, güey Si yo Digo, al chile Vamos a hacer una cosa Voy a caminar para adelante Si te vienes conmigo Es que sí me la metiste Si no te vienes conmigo Es que no me la metiste Va Sobre, si, sas Y el güey acá no ¿Ah? 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 Y el otro, puto ¿Ah? 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 Y le dice Yo, vole, puto ¿Sabe cómo sí me la metió? Y le dice ¡Ah, no te putes! Ya, al chile ¿Quieres que te la saque? Dice No, nada más no me mientas Nada más Nada más Nada más Nada más El confetí, el confetí Ya no hay Perdón, perdón, perdón Ya no hay nada que te chingues No, güey, porque luego Vio al programa, güey Y salía con sus bichas bolsas Pero lo más biche callado, güey Es que llegábamos a un show Tres meses después Y le metías la mano aquí, güey Y seguía trayendo el biche con piche Digo, su puta madre Era para la fiesta de los chavitos Entonces, yo me lo llevaba La verdad es que, fíjense El chupón tiene uno de los mejores shows para adultos Que hay Cuando lo veas, este ¿Cómo se llama? Este Publicado en algún lugar o algo Velo a ver Sí, lo voy a ver Pero también quiero recomendarle a los papás Que contraten este animal para los chavitos Porque Él fue a la fiesta de mi hija de 7 años ¿No saben qué bonito show para niños tiene también? Es versátil Oye, pero ¿qué haces con los niños? Ahora ya están bien despiertos No, dice, ¿qué? Dice, ¿qué haces con los niños? Los pongo de aferro No, que no chicas Mira, estás viendo Mira Estás viendo que la niña es puta Le pones reggaetón No mames No, espera Es que mi hija tiene 11 años Y Le llevas unos payasitos normales Y se los comen ya Mi chichamado Ya están hasta la No, ya, joder Con este sí Los payasitos bien tiernos, ¿no? Unos payasitos normales Pero yo casi No, es verdad Sí, sí, sí Este es el payasote No, ya, joder Ah, no, 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 no Mi hija tiene 8 años, güey Y me manda a chingar a mi madre Sí, sí, es cierto Sí No, sí 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 ¿Tú cómo le haces con los niños? A ver, a ver, ven Venga pa' acá el morrito Cambio, cambio totalmente Sí, para adultos de escuela Hola, adultos A los chavitos A ver, ven Tú la chamaquita que está de acuerdo Oye, güey Pero ves que en el boxeo Hay, hay, este Hay golpes que tienen sus nombres Sí Vamos a bautizar un golpe Que se llame chuponcito Ay, sí, un golpe Que se llame chuponcito Así Ahora Sería una pinta Sería una punta Sí, güey Una punta Una punta Espérate No, no, es que me ponen nervioso Espérate Imagínate un pinche golpe de payaso Estaría cagado, ¿no? Ay, se van de pinche chuponcito Chingue su madre Y se cagan de la risa, ¿no? Ah, ahora sí Vas a ver Ahora te voy a dar un ya Y después un cancho al hígado ¿Cómo sería un golpe? Yo creo que sería, como dices tú, una finta Porque un golpe Pero si la finta se podría hacer así como Viste, hay rico Luego, ¿por qué a uno se le paga? Es que como le hizo chupón, güey No, pero tú eres un niño Tú todavía no Ah, pues sí, ¿verdad? Pero ya, ya, ya Ya toco el siempre Ya Ya, ya No, no Si me subo mis caderas Lo toco Porque lo toco No, es que estoy sorprendido Porque neta se comió a mi amigo este güey ¿En serio? No, pero sí me veo Ver de al lado ya no, ¿no? Tanto El, el algor ¿No? ¿Vieras este? Sí, sí, sí Bendito Dios, sí No me dio cerebro Pero sí me dio Nalga Sí, mínimo Bueno No, no, no Está cachetón el, el, el El chupón Bendito Dios, bendito ¿Y tú cómo sabes? Es que una vez le metí la mano Para picarle el no me niegues Y así sentía así el cachete No, sí, pero ¿Nunca viste ese video? No Fíjate, te voy a enseñar cómo le hace Ve chupón, no, ven La Barbie tiene que ver Sí, sí ¿Otra vez raro? Fíjate cómo le hace Fíjate cómo le hace ¿Verdad? Es que sí nos pican Es nada más así Pero sí pican Es que La neta sí güey O sea, no le hago la pita Sí le meto la boca No, sí pica Ingue su madre Como la posición del delfín ¿Sí o no, Barbie? Sí, sí, ya, ya me la tengo ¿Ya te sabes cuál es la posición del delfín? Váganme la mano Déjame Es que se me tira Véjate Véjate Se me desacomodó una semilla Aguanta, espérate Está de calabaza Imagínate quitando una semilla ahí ¿Eres asquerosa? No Dice, no, soy boxeador Todo bueno, todo bueno Sí, no, güey Un güey está, un güey está cagando Ahí está en el baño, güey, cagando Y de repente un cabrón Le abre la puerta Y lo guacarea Y dice Ah, derritas, hijo de tu pinche madre Sí, no, no, mami Oigan, un chiste, un chiste está un defra... un... ¿cómo se llama? Los que golpean y matan, ¿cómo se les puede decir? Ah, ¿los asesinos o...? No Un psicópata Un psicópata Un psicópata Un psicópata, un depravado, un piromaniático y un... un asado masoquista Es un sadomasoquista, piromaniático... a ver, ¿cómo es? Primero... un... 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 Un syndicato Un psicópata Sádico 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 Este... un, dos, tres, cuatro... no 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 no, así es chiquita un chadico, un depravado, un... 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 un masculista un masculista un masculista un masculista fíjate, fíjate que se le desacomodó la cara ¡cállate! ¡cállate! ¡cállate, cóllate! ¡chiqui! ¡chiqui! ¡sala con tanga y se mete todo! luego mis amigos quedó uno de fuera el otro día como traigo tan que el otro día se quedó uno así como ahorcado así y el otro así bien campechado no es cierto no cuando uno se te sale si, 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 así es si ustedes no lo pueden saber esta es verdad por esta que si es verdad pero acómodalo pues ya un día así ya me quedó uno pero como no podía sacarlo metelo llegué a mitad estaba morado morado y si ya lo perdí no porque me veían en el espejo y estaba morado y si ya lo perdí se estaba podriendo no es que se había quedado afuera de todo y ya un decón un sinicono psicópata, psicópata, depravado piromaniático y un sadomasoquista está donde ahí dice el sádico oigan y que les parece si agarramos un gato y lo agarramos lo golpeamos lo golpeamos tenga, tenga y lo matamos y dice el 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 depravado si pero antes de antes de matarlo y de golpearlo pues lo violamos lo violamos lo violamos y dice el piromagnético oigan y si el lugar primero antes de matarlo o golpearlo y de violarlo lo quemamos ah si 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 y de adonde agarramos un gato y dice el y dice el el sadomasoquista miau 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 en la cárcel wey allá andan encerrados wey y dice y dice el mas macizo no porque no nos metemos un nacido nos volvemos chiquitos nos pasamos por debajo de la reja y nos vamos a la chingada dice el otro no wey mejor nos metemos unos pinches pases nos ponemos pendejos le aprendemos a la barbie le ponemos en su pinche madre a todos y nos vamos y dice el tercero porque no mejor nos fumamos un toque y mañana vemos que pedo fíjate que yo yo en porque yo soy alcohólico chismoso ah cámara pide a la vez pide a la vez no 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 en serio te lo juro que yo y pero cuando a mi me daban las crudas yo de la ansiedad le pegaba a las paredes se me hicieron puños de boxeador nada más nada más le pego a las paredes hijos de su pinche madre cabrón por eso por eso no progresamos cabrón porque andan creyendo en esas pinches revistas mamonas son los chupón tú me conoces chupón soy una mala persona si nada si si nada oye oye rápido uno rápido uno venga venga van dos raras van dos raras van dos raras van dos raras ¿qué pasó? ¿ya ves como eres? no chiste por eso van dos jotitas en la alberca dijimos chistes como quieras chupón chistes tontos estaban en la alberca ay yo me voy a aventar ay si me aviento me avienta amiga amiga ¿cómo está el agua? acogedora antes me aviento de pompis chuponcitos 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 no espérate chuponcitos espérate chuponcitos el cojito no me pega no me va a olvidar chuponcitos chuponcitos esta es sin calidad mira no mames la suba si o no si esto muy bien esta es sin producción si no 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 y esta muy bien mira ahí esta tu papá platanito un saludo al platanito al compadre que Dios se lo bendiga allá trompando en los ángeles unas frutas ah mira ahorita que vi esta pinche chingadera ay ahorita espérate ahorita que vi esta va te la cambio te la cambio sobre si estás esta es una naranja y esta es una mandarina sobre si estás esta un changuito en como se llama en un árbol en una rama y está maravareando una sandía y es el changuito y de repente se le cae la sandía abajo del árbol había un león y le cae el león güey en la mera jeta la sandía así y se para el león que estaba jetón voltea para arriba le dice pinche chango baja hijo de tu puta madre y el changuito así me la pelas tú y tus garritas me la pelas se va el changuito al otro día está el mismo changuito maravareando una papaya dice maravareando una papaya ya está con la pinche papaya esa pinche madre se le cae está el mismo león y le cae la papaya que al güey kinga tu madre y el león baja hijo de tu puta vea y el changuito tú me la pelas tú tus garritas y tu melera me la pelas se va al otro día está con una naranja y el güey está maravareando la pinche naranja cuando da un paso se rompe la rama y ahí va para abajo el pinche changuito con todo y naranja güey y le cae aquí al león y el pinche león güey lo agarra el changuito le dice lloras hijo de tu puta madre me la vas a pagar y agarra el changuito y le dice me la pelas ¡ay! 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 ¡by вторara! ¡by.- ¡by вторara! aviéntalo ¡ Morning! para arriba chupón ¡ay! Sí, aviéntalo no te atreves ahorita no te atreves pero sí es uno de mis chistes 1985 no hablando ahorita oye pero hable preguntas a Barbie es que yo ya estuve con ella Ah, ¿sí me vieron? Si vieras la de mamá. No, 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 no. No, 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 no. Ya estuviera con ella. No lo quisieras. No, está bien bizcocho, güey. ¿Qué suena? ¿En serio? Sí. Está muy guapa. No, sí está bien bizcocho, eh. Yo ya la conocía. Pero hace un rato que no la veía. No, ya teníamos un ratito. No mames, güey. Imagínate. ¿Sí te sabes la posición del vecino? En el vecino. ¿No te la sabes? Que te estás cogiendo a tu vieja de aperro, te equivocas de hoyo y la vieja le hace... Ya le dije a Barbie, ese va a ser el trato. Ella me va a dar unos pinches chingadazos, yo voy a aguantar y a ella yo le voy a hacer la posición del vecino. Oye, ¿le puedo contar el... el vecino? Sí, sí. Cuenta que tú haces el vecino. Está sencillo, está sencillo. ¿Está? Eh, dos, dos, dos compadres. No, compadre, compadre. Ah, compadre, le cuento, le cuento el... Ay, güey, llega mi chamaco, llega mi chamaco y me dice... ¡Papá, me la pelas! ¡No, qué le pongo un chingadazo hasta la mandarina tirolga! Es que nada más se ve con los tuyos. No, es que tú, yo te amo, güey. Es que, miren, papá, me la pelas, ¿no? El chingadazo hasta la mandarina tiro es que se quedan así. Nos veímos, así como... Así como que están esperando lo que el jefe diga. Sí, sí, güey. Nos van a pagar si nos veímos en este. Ya sabemos, te digo, Chupón Ya sabemos que ella va a pelear el once y va a ganar Ya lo sabemos, va a ganar ¿Están invitados? Híjole, que vean ya de poca Imagínate entrar con ella, Chupón Los dos, ya ves que Los boxeadores ahí en Estados Unidos Acostumbran, ¿no? Pues el pinche McWether un día Entró con Justin Bieber o alguna mamá así, ¿no? ¿Cómo se llama el pinche chavito? Yo voy a entrar con Radames y Chupón Imagínate entrar Ella acaba y ya sabes Todo el pinche mundo mundial viendo Y nosotros atrás Está bien chido que Se fueran un día antes a la A la concentración A la chingada ¡No! ¡No! Con la rival que voy es japonesa Son sus chambelanes ¡No te preocupes, Chupón! ¡No te preocupes, Chupón! A ver, dinos Vamos a ver si podemos Vamos a su concentración Sí, está bien genial Mira, a ver Un día antes, este Mi rival ya la vi He peleado con ella Pero la verdad Yo sigo con la duda De que sea mujer ¿Qué? ¿Qué? ¿O quién? ¿Quién de los dos va a comprobar? ¡No la mente! ¡No la mente! ¡No la mente! ¡No la mente arriba! Yo, la neta, por mi comadre Yo sí me rigo Con que me dé el chiquito Voy Tú lo que tú quieras, mi hija, tú pingue su madre. Pues sí, vamos a ver qué pasa. Ya si no es, pues ya me habla. Pero a mínima ya la cansaron para el siguiente día, ya va medio con patitas de bambi y todo. Eso estaría bien cabrón, ¿no, güey? Oye, ¿y sí puede suceder eso? Sí. Fíjate que yo peleé con una chava en Ontario, una japonesa también, y apenas ya se declaró su cambio de sexo. O sea, porque era hombre, pero ya era como mujer y no, a ver si ya lo hizo bien. Ah, o sea, ¿peñó contigo botada? Sí. Oye, ¿y los golpes? No, pues un hombre realmente por más que uno, yo como mujer la verdad sí me subo, nos tiramos unos buenos sparrings, unos buenos chingadazos que no se miden, pero sí, el peso, tengo que boxear con chicos que sean mínimo dos kilos, tres kilos menos que yo. Porque la verdad la pegada sí es completamente diferente, la fuerza de un hombre, que mira, bueno, ya en inteligencia y eso, pues nos los llevamos, ¿no? Arriba del repero. ¡No, no, no! ¡No se foda! Pero no, en la fuerza sí no se mide, no se compara. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Dicen que ganarle a los chingadazos a un homosexual está cabrón, güey. Porque dicen que tienen la fuerza de un hombre y la maña de una mujer. Imagínate. ¿No la Wanderse habrá sido cabrón? Porque yo se sentía, no más. Yo se sentía. Yo de repente yo le hacía la chaquetita del elefante. ¿La posición del elefante? Sí. Con chaquetita por delante. O la del afilador, ¿te sabes cuál es la chaqueta del afilador? No. Fíjate, te pones un plátano así, aquí. ¿No? Y la haces. Te atiendes chido, de las dos maneras. Yo no, mi Barbie. ¿Sabes qué haría yo contigo, la neta? Maravillas, no, mames. ¿Cómo, cómo va? ¿Cómo va? ¿Pero si se llega a caer? Ay, no, mamá, discúrtame. Ay, Chupón. No lo volveré a caer. Es que de repente te portas bien mal, Chupón. Es que, ¿sabes qué? Si yo trato cuando me invitan, trato de explotar ese pequeño o mucho tiempo que me da. Entonces, si no lo exploto, aunque sea con poquito tonterías, pues ya no me sirve. En cambio, cuando me invitan a un familiar, pues sí tengo que estar así. Señor, te pido, por favor, que bendice. ¿Cierto? Entonces, no. No tienes que, pero aquí se tengo. Aquí es Baki Machín. Exacto. Estás con la familia y estás con la Barbie. Exacto. Si alguien se pone al tiro, no te preocupes, ahorita los atendemos. No, no cualquier. ¡Uy, chupón! Ya, 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 ya. Ay, mamá, ya se va a terminar el chingado, pabra, mamá, va entrando la Barbie. No, mano. Chupón. ¿Qué? ¿Qué es lo que me haces? No, lo que tú haces. Hasta la persona que te acompaña está así, Dios mío. ¿Qué han hecho? ¿Qué tal? ¿De dónde es? ¿De Argentina? Sí se ve, ¿eh? Argentina. Bienvenida a la patria. ¿Tienes novio? No, pero yo contigo... Bueno, yo contigo no mamá. ¿Tienes novio? No, ¿cómo voy a tener? ¿Sí te sabes ese, chupón? Que de repente está un vencador así, güey. Se oye. Se oye, sí. No. No. Por el culono. Por el culono. Pues entonces, ¿por dónde, Sergio? No mames, ¿por dónde, güey? No mames, yo no. Sí. No vuelvo, güey, no. Te digo que tú y yo somos uno mismo, güey. Dos mosquitas. Van dos mosquitas. Van una mosquita, van. Una mosquita. Mosquita. Y viene otra por ahí. ¡Compadre, ¿cómo estás? ¡Hombre! ¿Cómo te vas a pasar? ¿O qué estás aquí? Oye, compadre, te meto. ¿Cómo le saludan las mosquitas? Saludo así como nosotros, así que le haces así. ¿Cómo le haría una mosquita así? No, pero yo sigo llegando así. ¿Cómo estás? Bueno, ya. Le dice la mosquita. Oye, te invito, te invito una limonada. Vamos al restaurante. Te invito una limonada. Vamos. Ahí van las dos. Llegan y, este señor, me da una limonada. Dos limonadas y dos popos para mi amiga Pam. Sí, en el restaurante, ¿no? Ya le sirven sus dos limonadas, sus dos popos, ¿sabes? Están comiendo, ¿no? No, 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 no. ¿Y qué? Sí, cabrón, por eso no comen carne, güey, déjalos. Bueno, sí, el pinche, el, ¿cómo se llama? El Pablo Márbos sí compró un chingo de carne, no madre. No, es que si la neta, si sus casas lo vieran, es igualito, güey. Yo nada más estoy esperando al pinche grito de... Oye, qué chido que vas a pelear el once. Tú, Chupón, ¿qué onda? ¿Qué andas haciendo, güey? Pues yo no voy a pelear, pero... O sea, me sigues tratando como si yo fuera un pendejo. Estoy, estoy... Sobres, cámaras, sobres y sas. ¿En gira? ¿En gira? Este... ¿Vas a Estados Unidos, güey? Voy a Estados Unidos, voy a Estados Unidos. Bendita, señor, toda la banda que nos está viendo por allá, por Estados Unidos. No, no pierdan de vista las redes sociales, toda la onda Coco Entertainment, que es la oficina que nos lleva a Guerra de Chistes y ahora va a llevar a Chupón. No, no, no pierdan las redes sociales porque va a estar Chupón, ahora va a ver a nuestros paisajes de allá. Te van a tratar muy bien, güey, te va a ir muy bien. Gracias. La gente, la verdad, cuando nosotros hemos estado allá de gira, güey, siempre nos han preguntado, ¡Ay, el Chupón! Entonces les digo, pues pégate a la pared, ¿no? No, no, esa... Entonces, ya sabes, ¿no? Pero sí, la gente te quiere mucho por allá, carnal. Y digo, tú has ido a pelear por allá, güey. Sí. La raza está chingona, güey, ¿no? Te trata... Siempre te apoya, ¿eh? Claro, güey. Yo creo que aquí, allá, ¿no? Porque... Sí. Cuando tú peleas... Yo, yo... ¿Sabes quién es muy fan? La pareja de Alberto. Esta Alejandra. Ale. Ale, ok. Tanto, ¿ya? Y este... Y hasta entre mujeres se apoyan. Sí. En los hombres, fíjate que nosotros, como la Barbie, es una de... Eres una de, yo creo, de las mujeres más... Eh... Fuertes, talentosas, en los que haces. No, bizcocho, güey. Sí, muy guapa. Es que no mames, en serio, imagínate, güey, tener una vieja... Imagínate con tu vieja y así de bizcocho de la mano y que se armen los putazos y que te haga el paro. ¡Ah, huevo! Está chingón. ¿Qué huele, mi amor? ¿Me haces el paro? ¡Ah, huevos o no! ¿Qué? No, 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 no...